¡Suscríbete al canal! Un programa especial, por supuesto, y cómo no, un espacio para hacer un programa especial también en la entrevista. Así que les voy a dar las pistas de quién es nuestra invitada para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Ella se define como una limeña mazamorrera, pero serrana como la papa. Ha tenido varias regiones que se han peleado por su amor, pero ella, lo cierto, es la novia, la eterna novia del Perú. En su diccionario no existe la palabra odio, y en el 88 su pollito estuvo en los billboards. Aquí les presentamos de quién se trata. Yo creo que como peruana, no solamente estoy en la obligación, sino en el deber de difundir su música de diferentes partes del Perú. La música, si realmente eres un buen peruano, tiene que gustarte y empujarte con las costumbres y raíces propias de un determinado pueblo. Y nunca olviden que un pueblo sin folclor es un pueblo sin alma. La música, si realmente eres un buen peruano, tiene que gustar y empujarte con las costumbres y raíces propias para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Que en estos momentos, me imagino, deben estar haciendo las labores que corresponden. Otras aún todavía, viendo qué es lo que van a hacer para la próxima semana, desearles un feliz día. Es un día de, no solamente de celebración, sino que tenemos que reafirmar una vez más que las mujeres somos unas mujeres luchadoras, unas mujeres que debemos sentir respeto, cuidado, amor. A la mujer siempre hay que tratar con una delicadeza, como un vaso de cristal. Un saludo cariñoso y feliz Día Internacional de la Mujer a todas las que nos están viendo. Yo ya hice lo propio contigo, mi querida Carlita, un fuerte abrazo y estoy feliz de la vida, de verdad. Muy bien, muy bien. Lindo saludo, sin duda. Y vamos a empezar, vamos a empezar a hablar sobre esa trayectoria preciosa que tiene Amanda Portales, que no es muy habitual, la verdad, porque claro, cuando hablamos con alguien, empezamos a hablar de su trayectoria, empezamos de su niñez, con su familia, qué sé yo, pero aquí la cosa va en paralelo, porque claro, acá la señora desde los tres años empezó... No, me estoy equivocando. Ella, en realidad, empezó y llegó al mundo en un escenario, ¿o me equivoco? Así es. Tú lo has dicho, mi madre, que dicho sea de paso, ya es un mes que no la tengo, pero es un ángel que me cuida, que guía mis pasos, aún cuando estaba en su vientre, ya no está aquí en la tierra, pero desde el cielo, mi beso para mi rosa hermosa. Ella hace que... Era directora, sí, directora de la compañía Juventud Guaduqueña, y falla pues una de las bailarinas, y ella estaba en estado, o sea, me tenía. Y ella tuvo que salir al escenario, entonces comenzó un poco los dolores, previo a lo que ya era el alumbramiento, y en esto comienzan un poco más los dolores, entonces ella comienza a huapear, y la gente aplaude pensando que era propio de la danza, ¿no? Pero no, comenzaron los dolores y más fuertes, y del Coliseo Nacional se fue directamente a la maternidad de Lima. Es decir, este huapeo era en los gemidos, en realidad, del parto. Exactamente, propiamente, propiamente, pero así sucede las cosas cuando estás tan identificada con tu música, y ella ha transmitido la música, no solamente el canto, sino también la danza. Y de mi padre también he podido adquirir eso de la música, porque ellos son los que me han forjado, ellos han hecho, han guiado mi camino, ¿no? Y han respetado mi decisión de cantar. Y vienes de una familia, obviamente, de artistas, encima tú has venido al mundo casi en el escenario, ¿no es cierto? Claro, porque ya estaba con la dilatación. Claro, claro, es como que ya tenías tu destino marcado, o sea, no viene otra, digamos, ¿no? Pero mira, años después, ustedes juntas, ¿no es cierto? Sí. Ustedes juntas, es como que se repite, ¿no es cierto? Sí, se repite. Yo sé que estás sensibilizada porque efectivamente se acaba de ir, pero te has dado el gusto de estar junto a tu madre en el escenario de Utena Teva. Además, tú eres la primera. Y justo, mira, justo en la foto anterior es cuando estoy con una niñita, que es los años cronológicos de Amanda Portales, cuando se inicia en el canto. Ajá. Y era la mascotita de Huánuco, hice la representación de mis etapas, y justo mi madre es la que está con la niña, y con el vestuario de aquel entonces, y con su ramo de flores y haciéndole propiamente el presente. Ahí está. Ahí está. Danielita, mi sobrinita, que ella hace las veces de la mascotita de Huánuco. Ajá. Y ahí está, y cuando entra, dándole las flores a mamá, en el Gran Teatro Nacional, y yo la miro a ella y ella dice, ella es. Entonces, son momentos gratos que lógicamente eso tiene que servir para que puedas seguir mejorando en el trabajo. Imagínate, yo en la actualidad, en el mes de mayo, cumplo 54 años de trayectoria. ¿Ahorita? Sí, y el próximo año, que para mí va a ser un año, si Dios lo permite, poder celebrar mis bodas de Esmeralda. Esmeralda. Los 55 son... Pero no te adelantes a contarnos eso, porque hay que ir poco a poco, poco a poco, porque hay gente que, claro, habla de Amanda Portales, y dice, pío, pío, nada más, pero no, Amanda Portales es mucho más que eso. Y justamente por caistar en la playa, compartiendo. Ahí estoy con mi madre, que ya ve, Dios mío. Lo máximo. ¿Esto fue el año pasado? El anteaño pasado. El anteaño pasado, ¿no es cierto? Sí, el anteaño pasado. Bueno, ahí estás con mi padre. Ahí estás con tu padre, ¿no es cierto? Violinista, el natural de Huánuco, violinista. Son esos recuerdos que a ti te quedan, ¿no? Claro. O sea, dicen de que plasma una foto, y eso es para la pausalidad. Y ahora, como ya estamos actualizados con las redes y todo, entonces, pues, una foto significa mucho, ¿no? Yo estoy cantándole justo el año pasado, y ahí con la imagen de mi padre. ¿Papito Corazón? Papito Corazón. Es un tema que me pertenece y que le canté a mi papá, precisamente, ¿no? Bueno, sigamos contando tu historia, porque, claro, naces, pero tú empiezas en los escenarios a los tres años. Tres años. Bien precoz, ¿eh? Pero a los cinco años me autoriza un juez de menores para poder cantar en un escenario, y no podía pasar de las cuatro, cinco de la tarde. O sea, en matinal nomás. Sí, no podía. En cambio, no sé, en la actualidad, hay muchos niños que también están inmersos en este difícil camino del arte, pero realmente no sé si les... Si tienen permiso, ¿no? Si tienen permiso, si califica, antes era la Casa de la Cultura, luego el Instituto Nacional de Cultura, y ahora es el Ministerio de Cultura. O sea, tú tuviste que pasar rigurosamente. Así es. Pero, ¿qué? ¿Tuviste que cantarle a un juez? O sea, hiciste un examen previo para poder... Para estar en el juez, notificaron a los padres, ¿no? Y ellos tuvieron que llevarlo. Entonces, pero no podían pasar, según tengo entendido, justo mamá me contaba, mi papá también, que cuando ya para ingresar, entonces, no, los papás se quedan, la niña ingresa. Entonces, ingreso y el juez me pregunta si me gusta cantar, o papá te obliga a cantar, o mamá... Entonces, y dice que yo estaba un poquito viéndolo, pero inmediatamente respondí, me gusta cantar. Ah, ¿te gusta cantar? ¿Me puedes cantar algo? Entonces, dice que yo empecé cantando. Ya cantando, sale la secretaria, ¿no? Y no sé, otra persona más que estaba, según lo que me cuenta mamá, y después sale y dice, ahora, pasen los papás. Entonces, le preguntan, ¿y por qué la niña? Les hicieron muchas preguntas, y ellos dijeron que ellos pertenecían, tenían su propio grupo, de la compañía Juventud Huanuqueña, y que ella, cada vez que salía del grupo, en el coliseo, quería, y dice que yo lloraba para que me pongan un traje igual que ellos, ¿no? Entonces, hicieron el traje, entonces yo salía, era como una chiquita, porque salía detrás del grupo, pero eso fue creciendo. A los meses, yo ya estaba cantando. Ajá. Entonces, como ya cantaba, y estaba la compañía, lógicamente que yo tenía que cantar, pero le dijeron, ojo, tiene que tener cuidado, porque los niños necesitan de un permiso, de un juez en el que autoriza, van a tener problemas. Eso es lo que hicieron mis padres, pidieron autorización al juez de menores, y acto seguido, yo tenía ya mi permiso para poder cantar. ¿Tu carneta? No. Mi permiso. Su permiso. Entonces, ya comenzó ya los papás a ver, oye, si es el permiso de esto, ¿qué más sigue? Entonces, tenía que haber una calificación. Entonces, para la calificación, tenía que ir a, fui a Jirón Ancash, cerca a la avenida Abancay, y ahí estaba la Casa de la Cultura. Ajá. Ahora creo que es la... No, no, no. Ay, no, ahorita no. Bueno, ya nos acordaremos. No, 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 pero ahorita está, este... No. Constitucional. Ah, el PC. ¿Tribuidor Constitucional? Sí, el que está, pues, frente, al costado de la iglesia San Francisco de Asís, en ese lugar es donde yo me he calificado. Ajá. Y es tan hermoso que cada vez que paso, lógicamente, hay la nostalgia, ¿no? Pero tenías tú que cantar a capela. Tenías que dar dos, diez temas, diez o doce temas, para... tú podías haberte aprendido del uno al tres, pero lamentablemente te puede decir, a ver, cante el número cinco, el diez, y tú tenías que cantar, ¿no? Y era, en aquel entonces, Josafat Roel Pineda, era quien me calificó, el señor Fierro, y estaba el señor Jaime Guardia, ¿no? Que toda una eminencia, pues, en el arte. Pero que después del pasar del tiempo, se convirtió en mi padrino. Entonces, he estado siempre respaldada de gente que no solamente tenía la experiencia, sino tenía la voluntad de poder respaldar a jóvenes, niños, para que puedan calificarse, ¿no? Amanda, ¿tú te acuerdas qué canción o tus padres te han dicho? Ay, Pastorito Garacina. ¿Tú te acuerdas? Ay, qué flacasa, qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Te acuerdas qué canción le cantaste al juez? ¿Alguna vez su madre te lo ha comentado? Ahí vienen los erazones, cruzando ríos y montes, porque tenía que cantar música, este, de Huánuco. A ver, a ver, cántame un poquito. Ahí vienen los erazones, cruzando ríos y montes. Te estoy cantando como que era niñita, no llora, está la abuelita. Pero temas así, este, cuando me vaya, cuando me haces, tendrás presente de no llorar. Esos son los carnavales propios de Huánuco. Cholita huánuqueña, o sea, cositas así que ya de repente ni recuerdo bien. Y así te convertiste en la mascota. Sí, en la mascota. Donde estaba la compañía estaba la mascotita. Y era la mascotita de Huánuco. La mascotita. Sí, pero eso me sirvió hasta cuando tendría seis, caminando a siete. ¿Y qué pasó ahí? Ya se me dio por cantar música del Cusco. Ajá, porque tú has ido migrando de región, ¿no? Sí, entonces me gustaba más que cantar, me gustaba bailar. Pero como era, pues, este, chiquillita, entonces no podía, porque todos eran jóvenes, estaban en la plenitud de su vida. Y yo quería bailar. Entonces, el señor Eleazar Girón, que era director de la compañía Inti Reini, entonces, él me bautiza con el nombre de Capactica. Y qué es su significado, dicen, clor millonaria. Ajá. Pero para esto me lleva un amigo, Lucio Sarmiento, el popular Brujo, quien estaba con el Centro Suma Ginti, otro grupo, y me dice, no, que no, vamos. Y me lleva, pues, a esa compañía. Y ahí empiezo cantando, con el acompañamiento de ellos, cantando música del Cusco, como Capactica. Entonces, este, ahí ya, ya era de niñita para ya irme a la edad de la pubertad, cantando música del Cusco. Entonces, ahí ya cantaba, por ejemplo, Balicha, muchos temas del Cusco. Y, entre ellos... ¿En esta época? Hoy sí. Bueno, ahí ya estoy ya, más o menos, de la edad de 11 años. Imagínate que no parecía 11, ¿no? No, pero parece más grande, en realidad, ¿no? Y es otro tipo de vestimenta, pues, ¿no? Inclusive la vestimenta la están viendo. Este vestuario, así tal cual, lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Todavía lo tienes? Todavía lo tengo. Por eso te digo, lo de la mascotita de Huánuco, que también es mi vestuario. Ajá. Con esa también, en mi momento del, ¿cómo le llaman? La edad cronológica. Ajá. Han estado las niñas, las jovencitas, con el vestuario que en su momento yo usé. Espérate, ¿tú has guardado todos tus vestuarios? Sí. ¿Tienes todos tus vestuarios? Sí. ¿Todo? Esta, esta pollerita, no me puedes creer que tú lo ves, se ve bonito. Tú lo ves y tiene bastantes huequitos. Ah, la polía. Ya, como se dice, la polía. Ahora me dijeron que con nartalina, me han dicho que lo cuide con, bueno, no sé. Con mil cosas, se puede, bueno, se puede. Y ahí estoy justo acompañado de Vicente Rocaluque, que es un bordador artesano. Él también cantaba, me acompañaba, pero ahora ya es todo un personaje en la artesanía. Mira. Se puede imaginar cómo los años pasan. Claro. Los años pasan, pero los años pesan también. Pero te llevan de sabiduría también. Sí. Y te llevan por los caminos. Sí, de las experiencias. Sí. De eso vamos a hablar. Bueno, y después de aquí, con esa vestimenta tan linda y tu época con música cusqueña, ahí, mamacita linda, ahí tendría 15 años, 15, 16 años, pero ahí me faltó una fotito que cuando yo cantaba música de Puno como Flor Collabina, entonces a partir ya de los 6, 7, 8, 9, hasta los 9 años más o menos, o 10, cantaba música de Alcusco. Ya. Y luego, ese es el traje de Puno. Ya. Y ese es el traje que uso, aún todavía conservando ese traje, cuando yo era chivola, pues chivolaza. Entonces ahí es cuando hago mi primer recital en el teatro municipal, antes que se quemara, antes que lo modelara. Y podrás ver, imagínate que el público, qué lindo. Qué bonito recuerdo. Ahora, escúchame, tú has tenido muchos nombres. Sí. Te han puesto muchos, muchos, muchos nombres. De los que, tú me has dicho algunos cuantos, pero a ver, cuántos nombres, cuántos nombres has tenido, a ver, cuéntame. De lo que recuerdo, Mascotita Iguánuco, Capactica, Flor Collabina. Ya. Amanda de los Andes, Amanda del Mantaro, Flor Amanda, la novia de Junín, luego ya ser Amanda Portales. A secas. A secas y como la novia del Perú. Imagínate. Ahí estoy con un traje de Puno, con un poncho. O sea, siempre. A mí te pareces a Sofía Loren, te cuento, ¿ah? Sí, me decía, pues. Es que a mí te pareces a Sofía Loren, bueno, vamos a decir que no. Claro. Sí, pues. Pero bueno, ya. Ahora. Dios mío, ahora imagínate este lugar donde se tomaban fotos las grandes artistas y yo, Dios mío, soñaba, algún momento me tomaré en luz y sombra. ¿Ya? Y llegó, como se dice, siempre lo que uno anhela, con la constancia, puedo lograr tu objetivo. Y llegué justo, Dios mío, para mí era, ¡ay, qué maravilla! Eran las luces y todo. Sientes y yo toda coqueta, tomándome la foto. Y salió bonita la foto, ¿no? Linda. Gracias, amigo. Gracias. ¿Siempre ha sido coqueta o no? Ay, siempre. ¿Qué mujer no es coqueta? Y no digas tú que no, porque tú también. No, yo no digo que no. Por Dios. Yo tengo mis coqueterías también, pero tú también. Obviamente que sí. Pero yo con mi sombrero, yo, bueno, pues con mis aretes. Siempre cuido eso. Ajá. Ahora, ¿cómo llegas al nombre? Aquí estoy con Pastorita Guaracina, iba por vez primera, viajaba a Corea del Norte. ¿A Corea del Norte? Sí. A ver, cuéntame la experiencia. Entonces, ella fue como invitada especial y iba a participar. Ajá. Eran como más de 600 delegaciones. Viajaba propiamente a Pyongyang, a Corea del Norte. Imagínate, flacasa. Y ella la que me, justo, mi querida Pastorita Guaracina era también como una segunda mamá. Ella me requintaba, me decía, tú tienes que... Entonces yo, calladita. Entonces, ¿vas a ir? Sí. Pero me llega una invitación, ¿no? Del Instituto Nacional de Cultura para yo poder viajar a Corea del Norte. Entonces digo, Dios, Corea del Norte, Corea. Y entonces yo, imagínate, flacasa. Ay, Dios mío. Bueno. Tiempo bonito que no quiero mejor ver acá. Mejor veo la cámara, ¿ya? Pero sigue bonita. Entonces he viajado a Corea del Norte, pero antes nosotros tuvimos que hacer algunas escalas. Pero yo era todo hermoso porque los niños cantaban todos. Entonces iba para el séptimo festival mundial de la primavera. Y nos quedamos como 15 días por allá. Y esto con mis hijas, las dos primeras que tengo, chiquitas. Te las llevabas a todos lados, ¿no? A todos lados. Pero ninguna de mis tres hijas podrá decir, mi mamá se fue con ella porque ella es la mayor y a mí me dejó y la otra no. Las tres. Las tres te las has llevado, ¿no? Las tres han estado en su época, pero cada quien. Entonces yo llegué, pues, ahí es, ¿ves? La chiquita que la ves ahí, Cocobolito, es la que está sentada ya, Silvia. Esa. Y ella es Amandita, la que está allá. Ajá. Y él es mi productor, el señor Pedro Gutiérrez. ¿Fregada era? ¿Fregada era? ¿Fregada era para los viajes? ¿Sí? Sí. A ver, por favor. Ella, ella. Ah, ya. Se están tirando la pelota. Ahí recibo mi primer disco de oro, ¿no? Entonces son, yo creo que estos reconocimientos, siempre lo digo, que si bien es cierto los reconocimientos y los premios se dan, lo más importante es merecerlos. Y creo haber merecido cada uno de los reconocimientos y creo haber merecido cada uno de los reconocimientos que tengo a base de mi constancia y he sido perseverante en lo mío porque me gusta la música. Muy bien, Amanda. Vamos a llegar a eso sobre todo, ¿cómo es que Amanda, después de haber tenido tantos títulos, tantos nombres, se convierte en la eterna novia del Perú? Pero eso, después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¿De qué? ¿De Amanda o del Chato? Pero no, o sea, digamos, tu pollito llegó a los Billboard en el 88, ¿no? Sí, la versión Amanda Portales es ese pollito que tú me regalaste. Ya. La versión de Eusebio es zapateando y bailando en Guayucache. Ajá. Entonces, yo solamente soy el intérprete del tema porque quien es el compositor, el autor de las letras es Farino Heraso. Y el compositor quien hace la música es el señor Raúl Morales. Era integrante de la orquesta en aquel entonces, la orquesta de las letras es de Guayucache. Y no me dejará mentir porque tengo, como se dice, a las pruebas me remito. Pero como no soy de, tú mismo sabes, Carlita, no soy de que voy a estar en el problema que es, no, ¿para qué? Entonces, la vida más sabrosa es cuando no tienes problemas. Pero vas a volver de todo, ¿no? Entonces, obviamente, entonces, se hizo un pequeño enfrentamiento. Supuestamente me hicieron preguntas. Entro conmigo, me hicieron preguntas, nunca me lo hicieron. Salieron respuestas que nunca salieron de mi boca. Entonces, pusieron la guerra del pie. Entonces, yo estaba un poco fastidiada porque no es mi forma de cómo conllevar mi trabajo. Pero ahí ya se dijeron. Entonces, yo dije, bueno, la gente que se quiera pelear, para pelear se necesitan dos. Y si eres solo o eres sola, peleate tú. Yo no. Entonces, y total, yo era solamente la intérprete. Conmigo no podía haber el problema. En cambio, Eusebio sí era el autor de las letras, de sus letras. Entonces, era totalmente diferente. Entonces, llegaron a preguntar, ¿no? A hacer una pregunta. Entonces, ¿usted sabe el Pío Pío? Hicieron una, ¿cómo le llaman esto? Una encuesta, ¿no? Entonces, preguntaba, cuando estaba en todo furor el Pío Pío. El Pío Pío, claro. Y, ¿saben el Pío Pío? Sí. Comenzaron a preguntar a la gente. Entonces, ¿lo puedes cantar? Le preguntaban. Entonces, sí, claro que es. Entonces, comenzaron a cantar. Ese pollito que tú me regalaste. Ya. A otro. Ese pollito. Entonces, todos eran esos pollitos que tú me regalaste. Entonces, esa era versión Amanda Portales. Entonces, no tenía absolutamente nada que ver con Eusebio, ¿no? A quien, lógicamente, yo respeto su trabajo. Pero yo no podía estar de tú a tú con él porque tenían que ser los autores. Era Eusebio Grados y era Farino Eras. Yo tenía que estar al margen. Pero no tengo la culpa que ese tema haya sido un éxito en versión Amanda Portales. Bueno, y que finalmente, juntos, hicieron... Y cuando fui, te cuento, ahí está. Y eso era cuando nosotros estábamos viajando. Ajá. ¿Ya? Cuando estábamos viajando nosotros a Corea. Ajá. Entonces, iba a viajar ese señor Edi Montoya. Entonces, Edi Montoya dijo, no, pero ¿cómo es? O sea, tenía... Yo entiendo que se tenía que pagar, pero era el Instituto Nacional de Cultura que nos estaba invitando. Y, bueno, entonces dijo de que él, no, 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 no puedo, dijo. Entonces, y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, le digo, pero otro artista... El chato, pues, el chato, le digo, ¿no? El chato. No me acuerdo ahorita su nombre del señor del instituto. Eusebio. Eusebio. Entonces, hay que ver dónde, entonces. Y ya cuando le ven, me está saludando. Entonces, y le preguntan, oye, le digo, este, el chato, ¿sabes qué? Edi Montoya iba a viajar a Corea, pero no puede. Y tú podrías... ¡Claro! Por favor. Entonces, él es mosca, pues, ¿no? Entonces, conversaron con él todo y así es como viajamos a Corea del Norte. Pero, Pastorita Guaracina era la invitada especial. Claro. Ella era una invitada, pues, que iba todos los años, ¿no? En cambio, nosotros íbamos a participar. Entonces, son cosas que nos trae... Y esto ha sido antes que él se enferme. Y esto ha sido en el teatro municipal. Nos hemos tomado fotos con él y ahora me da mucho gusto porque dice, tú sabes que los hermanos siempre se pelean. Entonces, como los hermanos siempre se pelean, le digo, ojo, que los hermanos siempre se pelean, pero a veces hay un hermano quien hinca al otro y molesta al otro. Ah, sí, sí, ja, 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 se rían. Entonces, tú eres el hermano malcriado. Y él se ría, ¿no? No, hermanita, tú sabes que es tu versión perfecta. Entonces, cada quien tiene su público, cada quien se ha hecho de un hombre. Y, lógicamente, le digo, tú no puedes compararte conmigo para empezar. Yo soy dama, tú eres caballero. Peléate con Parino, no conmigo. Entonces, y ahí, como se dice ya, las cosas que se lloran. Y ahora son juntos. Sí, somos amigos y me da mucho gusto de que está mejorando, ¿no? Porque él estaba bastante delicado de salud. Pero qué bien, ¿no? Qué bien por la familia. La novia eterna del Perú. Ahora ya me han puesto ya la eterna novia del Perú. ¿Por qué antes eras la novia nomás? Antes era, primerito era la novia nomás de Junín. Siendo la novia de Junín, el que menos decía, no, pero que sea la novia de Huancayo, no, que sea la novia de Orcotuna, que sea la novia de Zicaya. Ah, que yo creo que todo el mundo sea su novia. Pero siendo el departamento de Junín. Obviamente, si es Junín, es pues de diferentes pueblos del departamento de Junín. Y me hacen a mí una entrevista de la revista Coliseo. Y el señor Antonio Muño Monge escucha, ¿no?, de que había ciertas cosas. Y me toman fotos para la carátula de su revista. Y me toman el día desaparecido. Hay muchas cosas desaparecidas allá de los lugares donde yo cantaba, pero algunos se recordarán. El restaurante Campestre Yuli, ahí me toman la foto, pues, ¿no? Entonces, un japonesito me toma las fotos todo. Y en la portada sale la novia de Junín. Porque salas de blanco. La novia del folclor y grande, dice, la novia del Perú. Él me bautiza como la novia del Perú. Entonces, imagínate, la novia del Perú, novia del Perú, novia de Perú, hasta que ya comenzaron a venir ya más, no seudónimos, sino apelativos. Porque mi seudónimo, por si acaso, y eso también para reflejar un poquito a la gente joven, los intérpretes jóvenes, que una cosa es tu seudónimo y otra muy diferente es que sean tus apelativos. Porque yo me he calificado y a mí me han dado, digamos, en la calificación y mi número de carnet, el 057, como Amanda Portales. Es mi seudónimo y es mi nombre de Pila. Pero la novia de Junín, me decían, lo tiene todo para triunfar, arte, belleza y no sé cuánto. Son apelativos que me ponen. La novia de Junín, un apelativo. La novia del Perú, un apelativo que llegó hondamente a diferentes partes del Perú. Yo soy embajadora del folclor peruano, me han puesto la excelencia, ¿no? Amanda, pero la novia del Perú, digamos que esa ha sido... A mí, sí. Te digo, me queda muy bien el ser la novia del Perú. Y como he seguido siendo, imagínate, del 84, creo, 83, 84, soy la novia del Perú. Y ahora ya, pues, soy la eterna novia del Perú. Eso también es bueno decirlo. Si bien es cierto, soy la novia del Perú, me pone también como la eterna novia del Perú. Ahorita se me ve el nombre, señor Manuel Aguilera. Entonces me dice, Amandita, tú eres la novia del Perú. Pero la novia de Perú, te ponen tal, tal, tal cosa. Me dice, pero mejor, con todos los años, mejor sé ya la eterna novia del Perú. Y así ya me quedo como la eterna novia del Perú. ¿Qué hago? La eterna novia del Perú, ¿no? Está bien, pues, así es más democrático, además. Claro. Es más democrático porque te digo, porque, claro, ustedes pueden decir... Siendo la novia del Perú, imagínate cuántos novios debo tener en el departamento. ¡Uf! Olvídate, ¿cuántos peruanos somos? Imagínate. ¡Uf! Olvídate, ya estamos como 30, ya. Olvídate. Pero justo eso es lo que quería llegar. Somos muchos peruanos, pero todos los peruanos tenemos la misma identidad. Te lo digo porque tú las cantabas de distintas regiones y, por tanto, las has investigado. Sí. Tanto es así que has utilizado distintos trajes. Diferentes trajes de diferentes partes del Perú. Decirte que el Perú es una variedad en cuanto a sus costumbres, a sus comidas, a sus tradiciones, pero cada quien, aunque me digan que no, pero es cierto, son regionalistas. Quieren, y eso me da mucho gusto, por eso digo que un pueblo sin folclor es un pueblo sin alma. Hay que amar primero lo nuestro y después el resto. ¿Y por qué voy a eso también? Porque si tú eres de la parte central, tienes que amar primero tu música del Valle del Mantaro y, lógicamente, te irás por la música de Ayacucho o por la de Puno. Entonces, cada quien, tú sabes que cuando yo voy a una presentación y estoy cantando mi música, me dice, Amadita, por favor, cántame una música ayacuchana. Lo mejor, la música. Entonces, yo tengo que tratar un poco de lidiar y de hacerles entender que efectivamente la música ayacuchana es hermosa, pero no puedes olvidar, si eres ayacuchano, bien por ti, te aplaudo, porque lo que tienes que hacer es valorar, identificarte con tus raíces. Y si yo canto música del centro, necesariamente no es porque yo soy del centro, yo soy del Perú, soy limeña, mazamorrana, pero mazamorrana que a la papa. Entonces, soy ayacuchana, soy cusqueña, soy puneña, soy huancaína, soy jaugina, en fin, soy. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo voy a mis presentaciones, porque cada quien jala agua, como se dice, para su molino y quieren que es tanto. Ahorita, por ejemplo, ya bajó un poquito lo que viene a ser la tunantada, que es lo máximo, es lo mejor. Y, por ejemplo, los carnavales de Cacamarca es lo máximo. Que ahora con las fiestas de la Virgen de la Candelaria, la música y las danzas de Puno son preciosas, ¿no? Entonces, cada lugar tiene lo suyo. Pero, ¿y tú con qué te identificas más, por ejemplo? Guainos. O los guainos, pues, no sé. Guainos, mulisas, me encantan las mulisas. Eso es lo que tú cantas más, ¿no? Me gusta más, o sea, me identifico más. De repente, porque son un poco más cadenciosas. Son un poco más, como te digo, melodías que por lo... Es como que si hubieras escuchado... De repente, en la época mía, la música de La Nueva Ola, un poco la música romántica, las baladas, ¿no? Son lo que me gustan más, ¿no? A ver, Amanda, este es el momento del desazne. Yo le digo así, ¿no? El momento de que nos desaznen. ¿Por qué? Porque, claro, cuando hablamos de música folclórica, todo el mundo piensa que el folclor es uno solo. Y como lo está diciendo ella, Amanda, no es uno solo. No es, no es. Mucho, y ella ha cantado mucho y conoce mucho porque ha investigado mucho. Cuando hablamos de folclor, si queremos saber, o por lo menos inducirnos, sobre todo tú que trabajas mucho con jóvenes y los niños, ¿qué es lo principal que tenemos que saber nosotros los peruanos sobre el folclor? ¿Cuántos tipos de folclor hay? Exacto, y mucho depende, mira Carlita, mucho depende de nosotros, los intérpretes sobre todo. No tanto de repente por los danzantes, y con eso no quiero minimizar su trabajo. ¿Y el por qué de los intérpretes? Porque el intérprete, cuando está en el escenario, tiene que cantar y tiene el micrófono en la mano para poder hablar. En cambio, el que danza, se da íntegro en la danza, entonces no tienes un micro como para que tú puedas decir algo. Tenemos nosotros que ser docentes en la música. Por lo menos yo lo hago no de ahora, lo hago de hace muchísimos años. Porque cuando estoy en el escenario, hablo del traje que llevo puesta, a qué lugar representa. Y lo que les he cantado es una muliza de la inspiración de tal no sé cuánto. Entonces, estoy un poco, digamos, ilustrando al joven que no sabe. Porque dice, es folclor, ay no, esos son guaynos. Entonces, tú no puedes juzgar algo que no conoces y menos minimizar algo que no conoces también, que no quieres. Así es. Tienes que conocer para querer por lo menos. ¿Cuántos guaynos hay entonces, por ejemplo? Mira, guaynos, hay guaynos románticos, guaynos alegres, que le cantas al amor, que le cantas al desamor, que le cantas a la tierra. Son guaynos, diferente un guayno de Puno, al del Cusco, al de Huancayo y el mismo haciendo de Huancayo, al de Jauja. Entonces, la música Ancashina también, por ejemplo, es diferente. ¿Y de qué dependen esas diferencias? Es depende de su lugar. Y sus experiencias, ¿no? Exacto. Entonces, de su tradición y de lo que realmente, propiamente es. Por ejemplo, de Puno, un súper tema conocido. Te canto un poquito para que más o menos, ¿no? Cántalo, cántalo. Por ejemplo, de Puno. O sea, esa melodía es diferente, por ejemplo, a la de Ancash. Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte. Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan. ¿Te das cuenta? Más o menos va variando. Ahora, por ejemplo, cantas un guayno de donde, Ayacucho. Ya. Puedes cantar, ya me está mirando. ¿Qué tema quiere que le cante? Ayacuchanos, ¿no? Entonces. Él es del Cusco. ¿Del Cusco? Ya. Ah, bueno, está pues en la parte donde hay un poquito más de calor, ¿no? O sea, no propia, pero igual, ¿no? Cantas, eh... Balichaliza, pañagua, niña chay de vera. Ya está bailando. Sí. Pero Ayacucho, por ejemplo. Si te casas algún día, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás. ¿Usted es de Cajamarca? No. Ah, entonces, ¿por qué? Porque no, no, es que todos nos quedamos así, pues. Se está desaginando. Por ejemplo, de... De Huánuco. De Huánuco, de Huánuco. De Huánuco, ¿qué te podría cantar? Cuando salí de mi tierra de nadie, me he despedido. La ira, la ira, la ira, la ira. Y me he olvidado la letra. Entonces, pero son melodías diferentes, ¿no? Y una monisa que tú cantas, por ejemplo. Qué felicidad en mi corazón, tú serás la reina. Esto le conté a la luna, al sol, como a las estrellas. Entonces, es melodiosa lo que es una mulisa, ¿no? Pero también hay mulisa que me pide y ya digo, no, pues ya no canto. Por ejemplo, es un poquito más atrevidona, ¿no? A ver, nos vamos a ir a la pausa. Cuando estés con ella, dile... Ya, cántame esa mientras nos vamos a la pausa. Cuando estés con ella, cuéntale. Dile que anoche estuviste conmigo. Dile. Dile que anoche estuviste conmigo. Vuelvo. Dile que anoche estuviste conmigo. 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 Amanda, ¿tú sabes que Eva estuvo aquí hace unos días, unas semanas? Y yo le pregunté cuál era lo que le frustraba no cantar. Y me dijo, guay, no, hasta que canté como un mundo aportable. ¿Tú le enseñaste a cantar? Sí, mira, me dice, maestra, maestra, digo, no, mamacita, no. Pero ahora eres mi madrina. Porque cantamos, ahí estoy con Manuel Chaprado. Y ahí justo llevé la parte de mi coreografía, llevé a mis músicos. Y se pusieron también los músicos de ella. Pero era su invitada. Hizo DEA Producciones. Y bueno, pero maestra me dice, usted, mira, ¿sabes qué? Hay que poner músicos de los que me acompañan, no todos, sino una parte. Voy a llevar una cosa que quiero, que sea una cosa bonita para ti. Ya. Pero también, ¿qué te parece? Te presento cómo está. No, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Sí. Entonces se presentó ella con un traje caujino rojo. Mi sombrero, toda la arreglé linda. Y cuando iba a salir ella, así salió, ¿no? Entonces el público, lógicamente, que va a decir quién era, ¿no? Entonces ella de brazos así, entonces así. Y cuando comienza a tocar así, la gente. Entonces estaba con el vestuario todo y para que somos buenas amigas. Qué bueno. Ahora, yo quiero preguntarte sobre tu vestuario. Porque yo veo, claro, hay mucha gente que te preguntará cuántos vestidos tienes. Tú has dicho que guardas todos, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona son los bordados. Me fascinan, me encantan. ¿Tienen algún significado? ¿Es de la región? ¿El vestido tiene que ver con la región? Mira, si bien es cierto, el traje que estoy usando es un traje... ¿Lo podemos mostrar, señor director? ¿Usted dirá? ¿Por qué? ¿Me puedo parar? A ver, a ver, a ver. Por favor, por favor. Ay, Dios mío, tengo que arreglar esto porque si no... Yo para desarreglar soy... Miren, este es de la danza guerrero de Chupaca. Ajá. ¿Ve? Los guerreros, ¿no? Es precioso. Entonces, y estos bordados que ves aquí abajo, entonces son bordados a mano. Y he querido porque siempre la parte de la sierra se distingue con las flores. Esta pollera que tú ves ahí, la parte baja, ahora sí me siento. Sí, sienta también. Entonces, ahí está. Perdón, pero tengo que tocarla. Tócalo, tócalo. A ver. Es realidad. Es realidad, tócalo. Es realidad. Es impresionante el bordado. Sí, ella bordaba a mano, como verás, ¿eh? No, tócalo. Ajá. Y lógicamente que le pongo un poquito de lentejuela para que se vea bonito. Para que se vea. Ahí está, mira, ve. Eva, está con mi vestón, y ve. Ahí está, lo máximo. De jaugina. Qué graciosa. Bueno, y cuéntame, cuéntame. Entonces, la parte baja que tú ves así como zigzag, la pollera bordada, es esto. Entonces, no le quito la esencia de lo que viene a ser la pollera talqueada. Perfecto. Que es este, ese es exacto. Exacto. Entonces, y he querido que aquí en la manga también, y los bordados, hago el corte de la tela, veo más o menos, porque yo quiero un traje largo, porque no siempre ahora me pongo mis polleras. Las polleras, claro. Me las pongo para cosas, no con eso digo que el lugar donde yo voy no sea importante, no. Sino, este, cuando yo hago mis recitales, ¿no? Ahí estoy con todas mis polleras bordadas, ¿eh? Y este es el maná que del 2017, por ejemplo. Ve, tengo alguna, ese traje, por ejemplo, es de, del centro, de la parte de Concepción, pero no se ve la parte baja. Ajá. Son diferentes. Esta es un poco de buena. Es con distintos trajes, ¿no? Este es traje caujino, sí. Ya. ¿No? Es el famoso traje caujino. Siempre le aplico una que otra cosita y eso me da un poco ser, marcar un poco la diferencia. O sea, es el traje de la región, pero con el estilo de Amanda Portales. Exacto. Entonces, sí. Pero mira este brocado, qué precioso, porque es como un brocadito, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá. Igual le pongo la parte baja. Ahora, ¿quiénes hacen estos vestuarios? Mira, y este traje, por ejemplo, es de Huancabelica. Y yo tengo que agradecerle porque en la vida uno tiene que ser grato y no obviar lo que es real. Claro, ese traje que han visto. Eres gatilla. Oye, ahí está mi pepa, mi gata. Eres gatilla. La gata mía es una gata bien decente, bien lady. Se pone en todo lo que viene. Mira, son mis polleras, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete polleras talqueadas. ¡Guau! Y este es un sombrero que, bueno, siempre marcando la diferencia. Escúchame, pero ¿quién te hace los vestuarios? ¿Quién te hace los trajes? Te mando este traje, por ejemplo, que son las túnicas, las famosas túnicas. Oye, que no me dijeron que como es posible que se pongan túnica, se pone túnica para dormir. Yo no creo que para irme a dormir me voy a poner así con todas las lentejuelas y todo un poquito así. No, pues tú tienes que estar en la cama para dormir rico. Pero estos son los que he querido hacer bordados y los mando a Huancayo. Ya. En Huancayo los bordan, ahí está con Katy Jara. Sí, chiquita y grande. Chiquita, te cuento. Y yo grande y bueno, y ahí pues... Escúchame. Flaquita, pero no más por ti. ¿Tú eres su madrina, su protectora? No, ella se acercó a mí para tomarse una foto en Trujillo. Y no sabes, esta chica merece todo el respaldo. Y veo que está mejorando y cada día va creciendo. Y cuando me hace la entrevista para domingo de fiesta, fui a una presentación y ella había llevado la foto. Esa foto de la chiquita. Y casi llora. Ah, bueno, ese es mi matrimonio religioso. Mi esposo que no tiene absolutamente nada que ver, no es cantante, pero le está involucrado en todo lo que viene a ser mi trabajo. Parte de la policía. Pero te apoya, es que alguien tiene que hacer el equilibrio. Sí, sí, sí. Exactamente, tú lo has dicho. Y ahí estoy con mi madrina, Berta Brabrán, la Dulce Voz de los Andes. Gustavo Sierra, mi padrino, que él era alcalde de Surquillo. Espero que lo de Surquillo tenga el chevero. Amanda, acá la productora, que todo lo ve chivilines, me dice, ¿cuánto puede costar un traje de Amanda Portal? Dependiendo. Yo soy muy reservada. Ahí está Amandita. No, pero bueno, ya que has guardado todo tu guardarropa de toda, desde al principio hasta el final, yo digo, ¿qué tal herencia para tus hijas, chicas? Sí, y ahí estoy justo, el núcleo familiar. Cuando era, antes, mi hija menor, Iraida, ahorita está en la universidad porque quería estar, y ahora ella está en el mismo centro. Nos hemos querido tomar la foto tal cual, es del 98 y el 2018. Amanda, no te vas a ir de eso así hasta que no me digas cuánto cuesta una pollera de Amanda Portales, por Dios. Bueno, depende. Está entre 3.000, 2.800, 3.500 soles, pero es una pollera. ¿Una sola? ¿Por qué? Y tú te pones siete. Sí, pero ¿por qué? Porque esa pollera talqueada no es del común, de la gran parte de mis compañeras del arte, tiene un estándar de, por ejemplo, si tú, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Sí, casi un promedio, ¿no? Un estándar, ¿no? Entonces, en el caso mío, me tienen que hacer la pollera, tienen que bordar un poco más, porque si yo me pondría las polleras que normalmente se ven, me quedarían en la rodilla. Y para poner una pollera en la rodilla, no, pues, la chola se pone sus polleras muy debajo de las rodillas, acá, por ejemplo. ¿Y por qué hay que pagar el trabajo artesanal, que es lo que vale? Exacto, porque ellos merecen que se les remunere, porque es su trabajo. Amanda, estoy acá con una furia loca, porque nos tenemos que ir, se nos ha quedado, pero cortísimo el tiempo, pero vamos a seguir hablando, no te preocupes. Así que nos vamos, señores, yo sé que ustedes se han quedado con la mielcita. Por el Día Internacional de la Mujer. Ah, les cuento. Ah, pero el día, el día 10, 10 de mayo, estoy en el Gran Teatro Nacional, en el Gran Teatro Nacional, un canto a mamá con Chimango Lares, con Raíces de Jauja y Amanda Portales. Nos vamos, chao, nos vemos, buen fin de semana. Feliz día, feliz día. Feliz día, feliz día. Feliz día, feliz día.